País libre y soberano, tradiciones nunca mueren. Lleva al que llene, te compara con el sonro humano, el de aquí, el policiano. Se busca como vencer, que cada día sale a sorprender. Como mi tierra en un lugar, por y cuaca en la luna, como vivo el portacolete. Por y cuaca en la luna, como vivo el propio correte. Lleva al que llene, te compara con el sonro humano, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Como dijo, córrele, aquel recuato rineño, como dijo, córrele. Gracias a todas las personas, que su vida va a defender. Gracias a todas las personas, que su vida va a defender. Lleva al que llene, te compara con el sonro humano, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. Lleva al que llene, te compara con el sonro humano, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. pu CRUBL maqués, te compara con el sonro humano, la de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí. funktioniert con el sonro humano, el de aquí, el de aquí. Tenemos que estar con los valores y mecánicas de las leyes, que describen para los comentarios. Así es el puertorriqueño, como dijo, ¡corre! Así es el puertorriqueño, como dijo, ¡corre! Ay, como dijo, ¡corre! Como dijo, ¡corre! Para luchar con nuestro bien Como dijo, ¡corre! Es la milagre, es la noche Como dijo, ¡corre! Con la sobreciedad que no quiero hacer Como dijo, ¡corre! Y no voy a ser a la fuente Como dijo, ¡corre! Hermosa plena y morir Como dijo, ¡corre! Por igual que la luna Como dijo, ¡corre! No voy a ser a la fuente Como dijo, ¡corre! Lleva la luna, nunca fue Y busca, como vencer Así es el puertorriqueño, como dijo, ¡corre! Así es el puertorriqueño, como dijo, ¡corre! ¡Suscríbete!